Muy buenas gente, este es un nuevo video para el canal, el día de hoy nos encontramos en Minecraft Bedrock 1.19 Y el día de hoy estamos aquí, ¿por qué? Porque les voy a traer una de las mejores granjas de experiencia que hay para Minecraft Bedrock Así que espero que te quedes hasta el final y además, antes de comenzar a recordarte que si te gusta mi contenido puedes apoyarme demasiado dejando tu like Y además suscribiéndote, eso estaría apoyando demasiado al canal Ahora sí, sin más, comencemos Vale, pues de este lado tendríamos algunos de los materiales que vamos a ocupar Solamente necesitaríamos dos de alga, dos de antorchas, un repetidor y bueno, casi la mayoría de aquí está exacta Excepto lo que serían los pistones, pero todo lo demás es exactamente lo mismo Ahora, vamos con esto Primero vamos a ocupar lo que sería la piedra, que aquí vamos a ocupar cualquier piedra de construcción Una vez con eso vamos a ocupar también los pistones pegajosos, la palanca, una antorcha y algo de cuanto de redstone Y de igual manera, un repetidor Bien, una vez ya con esto en nuestro inventario, esto es lo que vamos a hacer Vamos a comenzar haciendo una estructura, de esta manera Como podemos ver, le vamos a dejar dos bloques en el centro Ahora vamos a ver por qué Primero nos vamos a posicionar de este lado, esto para ir haciendo el mecanismo Y vamos a hacer una T Una vez con esta T vamos a romper este bloque y aquí vamos a colocar nuestro repetidor Vamos por este lado y enfrente, justo debajo del repetidor, vamos a colocar la antorcha Y por este lado la palanca, y con esto lo vamos a prender y apagar Ahora vamos a tomar nuestro polvo y lo vamos a poner por aquí abajo, tal que así Y aquí lo vamos a rodear hasta acá Ahora sí, aquí lo vamos a colocar hasta acá Tenemos que agregar una línea detrás después de agregar los dos bloques Una vez con esto, aquí vamos a colocar nuestros pistones pegajosos, de esta manera Apagamos esto para que no nos arruine lo demás Enfrente de los dos pistones vamos a colgar los dos de arena Y encima vamos a colocar nuevamente otros dos de arena Y eso estaría quedando tal que así Bien, ahora vamos a continuar con lo que sería la planta de arriba Ya no vamos a ocupar la arena Solamente vamos a ocupar un repetidor y un poco de redstone De igual manera la palanca y esto ya no lo vamos a ocupar Ahora vamos a ocupar el panel de cristal, lo que sería el alga y lo que serían las loces Pero vamos a colocar aquí, vamos a empezar haciendo aquí una estructura Para que nuestra agua no nos vaya a salir botando y nos arruine todo Así que vamos a hacer esto tal que así Así que bueno, ya lo tendríamos más o menos así Aquí vamos a quitar este bloque y vamos a poner el otro repetidor Enfrente de este repetidor vamos a colocar un bloque y encima otro bloque Tal que así Debajo de este bloque vamos a colocar la última torcha que nos queda Y enfrente del repetidor Y enfrente del repetidor vamos a colocar una gota de redstone Y si lo hemos hecho bien hasta ahora, la vela de redstone se va a apagar Y bien, ahora sí, continúa por acá arriba De este lado vamos a estar poniendo otros dos repetidores De este lado vamos a estar poniendo los otros dos pistones que vendrían siendo los pistones normales Colocándolos una vez así, aquí vamos a colocar otro bloque y vamos a terminar de poner la redstone Si lo hemos hecho bien, ambos pistones deben de avanzar Bien, aquí un paso importante y es que le coloquen un tic a el repetidor que hemos puesto por acá atrás Bien, ahora apagamos esto y vamos a continuar ya con lo último que sería Ya no vamos a ocupar nada de esto Y esto ahora sí Bien, vamos a encerrar esto de esta manera Por aquí enfrente vamos a colocar lo que serían las seis tolvas Aquí vamos a colocar el cofre Y por este lado vamos a colocar las tolvas Esto lo pueden hacer así o de igual manera pueden quitar esto y aquí colocar los cofres Ahora arriba de las tolvas vamos a colocar nuestros paneles de cristal de esta manera Esto con el fin de que el agua no se salga Y ahora terminaremos de rellenar todo esto Vamos a colocar esto tal que sí Y aquí un paso muy importante es antes de colocar un nivel arriba Vamos a colocar un nivel por encima de esto y vamos a rodearlo así Vamos a cerrar esto y aquí muy importante Muy importante, en estos dos espacios justo arriba de los pistones vamos a colocar dos losetas De esta manera Y ahora el agua aquí es muy importante colocarla en las losetas De esta manera Y así nos va a estar quedando esto Ahora simplemente vamos a colocar aquí lo que sería nuestra alga Y debajo del cofre podemos colocar otras dos tolvas que lleven a hornos Que por eso vamos a sacar aquí un horno Sacamos los hornos y colocamos las tolvas De esta forma Y ahora simplemente le damos a nuestra querida palanca Y esto va a empezar a ser magia Como pueden ver esto ya empieza a generar Y todo esto va llegando aquí Y de aquí se viene pasando a los cofres Y ahora el secreto de esto ¿Cuál es? Pues bueno es lo siguiente Conforme se vaya haciendo el alga vamos a ir quitando de mitades en mitades De esta forma Nunca vamos a quitar todo Ya que de esta manera pues nos estará dando como menos experiencia Nos estará dando pero menos Así que vayan sacando de mitades en mitades Eso igual lo pueden expandir las veces que ustedes quieran Aunque tengan en cuenta Aunque tengan en cuenta que mientras más lo hagan Más lag les va a dar Igual aquí se llega a quedar un poco de Alga pero bueno También recuerden que ese comparador debe estar a un tick Esto con el fin de que haga esta animación para que tire el alga Y también que debajo de esta arena que colocamos por aquí No deba haber ningún bloque Ya que si existe un bloque ahí Esto no va a hacer el efecto Esto no va a hacer este tipo de glitch Que hace que esto crezca demasiado rápido Y por lo tanto su granja no va a servir Y con esto estaríamos terminando Espero que les haya gustado Con esta granja pueden conseguir bastante Pero que bastante experiencia Y como habrán visto Ocupa cosas bastante básicas Así que lo pueden hacer en cualquier survival Así que coméntame que te ha parecido Y si te ha gustado Regálame un fuerte like Y además como te dije en un comienzo Si no estás suscrito ¿Qué esperas para hacerlo? Yo soy Elinchit3 Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego